Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video Hola amigos, ¿cómo están? Ya, estamos en Ucrania, estamos en mi ciudad bonito que se llama Pultava Recuerden este nombre En este video quiero hacer un tour en el centro de mi ciudad Pues cuando yo llegué, un día yo estaba caminando con mi amiga Jeya Yo estaba grabando unos videllitos en mi Instagram Stories Y cuando ustedes estaban escribiendo como Anita, por favor, puedes grabar un video de tu ciudad como historia O algo un poquito más, porque queremos tener una imagen de tu ciudad, de tu país y todo Y el día de hoy vamos conmigo en este tour También en este tour yo invité un amigo mío que se llama Max Entonces el día de hoy vamos al tour de mi ciudad Pultava Estamos aquí en el centro de nuestra ciudad Pultava Y estoy con mi mejor amigo Max Hola chicos, ¿cómo estás? Él es mi ciudad también y yo no vi él muchos, muchos años porque vive y trabaja en España ¿Por qué fuiste a trabajar en España? Bueno, eso fue hace 10 años cuando dejé el colegio y fui a España Y Barcelona fue como primer ciudad Vives en Barcelona, ¿verdad? Sí, 10 años ahí ya estoy cansado un poquito por la gente y por el ámbito ahí Quiero cambiar algo Puedes venir a México, la gente está muy amable, siempre te van a esperar Van a recibir con unos abrazos muy grandes Bueno, está muy lejos A probarlo algo, a cambiar un poco de ámbito sería buena idea Ya sé que tú siempre regresas en nuestra ciudad Pultava, ¿por qué regresas? Bueno, por la familia, por ciudad, sabes, siempre sabes que tu casa es donde he nacido Y por los amigos y todo lo que está pasando aquí Aquí estás más tranquilo y sientes la persona en casa Pues, ¿qué quería decir? Un poquito la historia de mi ciudad Pultava es como un ciudad chiquito, lindo, bonito Es como tres horas en el coche desde Kiev, capital de Ucrania Pues, Pultava tiene como 280 mil personas viviendo aquí Pultava es lo más famoso por la Gran Guerra del Norte Que se llama Batalla de Pultava Esta guerra fue como en 1799 Si saben la historia es que fue una guerra entre Petro Grande, que es tarde Rusia Y Carlos XII, que es rey de Suecia Entonces, entre ellos dos fue una guerra Carlos XII quería entrar a Moscú Pero entrar a Moscú necesitaba pasar mi ciudad Pultava Claro que sí que ganamos esta guerra Y por eso este lugar es muy famosísimo en la historia Y cuando vienes en mi ciudad Siempre, siempre, siempre vas a encontrar monumentos, muchos museos De este siglo, de este momento Vamos a caminar en una calle lo más grande, lo más larga de mi ciudad Que se llama Sobornosti Y en este centro voy a enseñar lo más populares, lo más famosos monumentos Y Max me va a apoyar a grabar las partes de la ciudad con el dron Bueno, pienso que vas a disfrutar un poco las vistas de Pultava La Pultava es bonita desde el pie, pero desde el vuelo, bueno, desde arriba es un poco más bonita ¡Suscríbete al canal! Aquí también hay mucha gente que es de extranjeros, ¿no? de Alemania Bueno, por el trabajo hay mucha gente que viene aquí a trabajar por la agricultura Hay algunas empresas que interesan mucho a la gente de Austria y algunos países europeos Pues hay mucho intercambio de los... de la gente de Europa y también por el... De Estados Unidos también, yo digo Sí, por el intercambio, ¿cómo se llama?, el intercambio del trabajo La gente va de Pultava a Estados Unidos y ellos vienen aquí a vivir, a practicar el idioma y todo eso Y también por la Universidad de la Medicina vienen aquí muchos extranjeros Esto también Bueno, África... Bueno, en Pultava... Libanés también, ¿no? Sí, bueno, los chicos... Bueno, en Pultava tenemos la mejor Universidad de la Medicina y especialmente de los dentistas Ajá, ¿de estematología? Sí Pues viene mucha gente a practicar... bueno, a estudiar de África Puedes encontrar, como estás caminando en la calle, puedes encontrar muchos extranjeros y puedes platicar con ellos inglés, no sé si hablan español o no La verdad, nuestra ciudad está bonito para vivir, está muy tranquilo Aquí también muchos extranjeros compran las casas, departamentos Por la... por el pequeño que, como está la ciudad, pues aquí cada uno conoce a todos Aquí vives muy tranquilo, no es como un pío, por ejemplo, o un arquivo Pues aquí vives tranquilo, si tienes dinero vives bien Pero tampoco... bueno, no hay muchas cosas que hacer, pero bueno, hay algo Amigos, en nuestra ciudad es no tanto tráfico, pero como en ciudades grandes como Kiev, Nepropetrovsk, Kharkov Hay unos... tráficos horribles Pero aquí no hay, está tranquilito, puedes pasar de un lado de la ciudad como a otro lado como de 15-20 minutos Pues hay cosas que, por ejemplo, es muy difícil para tener una licencia de manejo, ¿no? de manejar Aquí es como, necesito tener unos... una licencia internacional Pues, para sacar esta licencia hay unas reglas ¿Cuáles? Sabes mejor que yo Bueno, las reglas son fáciles Tienes que registrar una escuela, autoescuela Bueno, pagar las cuotas, hacer la revisión médica Estar en la escuela, bueno, en la autoescuela durante un mes Puedes pasar todo el curso A partir de ahí tienes que pasar las prácticas Son unos 20 clases de las prácticas Bueno, depende de tu nivel de conducir Puedes ser menos o más Y a partir de ahí, cuando tienes las prácticas y teorías Puedes ir a la policía, coger la hora y hacer el examen teórico y práctico Al mismo tiempo Pues sí, es un tiempo largo, es como dos meses Esto es una vía legal Pues sí Como en todo el mundo, puedes hacer otra vía, ilegal Puedes pagar dinero, te revistran en la autoescuela Haces como un curso virtual Pasas la teoría Cuando terminas la teoría Vas a la policía Pagas más dinero Y sacas al mismo día En dos horas tienes tu permiso de conducir Oye, y más o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pagas por licencia? Bueno, yo... En dólares Bueno, yo pagué hace... Bueno, hace siete años pagué 100 dólares Y ahorita es... yo creo que es más caro, ¿no? Sí, ahora es 500... más o menos ¿500 dólares? 500 dólares Pero pagas y no haces nada Bueno, muchos padres aquí en Poltava Compran para... para los 18 años de los niños Compran dos coches... cosas Coche y permiso de conducir Pues cuando el niño está despierto por la mañana Abre la caja y ahí tiene permiso de conducir Y llave Y la casa... Bueno, poco a poco Dice ocho años Es para... permiso de conducir Y también muchos chicos Regalan a sus mujeres Bueno, novias Regalan también dos cosas Llave y permiso de conducir Oh, quiero familia así ¿Dónde está alguien? ¿Me puede regalar algo? Pues amigos, llegamos al... Como el corazón de nuestras edades Recuerden que yo estaba subiendo una historia De este parque Es parque central Y en este parque central existe un monumento Es un monumento de águila Miren cómo está bonito Se ve casi igual como en México Pero no tan grande Tiene como de altura 17 metros Y voy a decir un poquito de este monumento Ganamos esta guerra Entonces... En el centro de nuestra ciudad Pultava Pusieron este monumento de águila Este monumento significa Gloria de la guerra Entre Rusia y Suecia Todos los monumentos es del siglo XVIII Allá arriba es águila Todo el de oro Está buenísimo Se ve increíble En su boca Tiene dos banderas Una bandera significa de Ucrania Y otra bandera Es bandera En las historias del siglo XVIII Pueden ver Este parque está muy grande Tiene como ocho calles Y pues es como un sol Y aquí siempre puedes encontrar Estudiantes Así como un fin de año Estudiantes Vienen para allá Para hacer fotos Unos recuerdos Ahí siempre puedes encontrar Parejas de novios Aquí Con el vestidito Haciendo fotitos A ver ¿Cuál es tu lugar favorito En nuestra ciudad? Por ejemplo Los bares De Shisha No No museos No Como monumentos No Bueno Cuando estás en una escuela En Ucrania En Pultava Vas al mismo Por ejemplo Tenemos un museo Donde vas cada año Bueno Hay nueve diferentes departamentos Pues pueden llevar Del primer clase Hasta el nueve Puedes ver todo Pero a veces Te llevan el mismo Para cuatro veces Y el resto no lo ves Oye también Sabes que quería preguntarte Nuestras chicas La más bonitas En todo el mundo ¿Es verdad? Sí Es verdad Bueno Sí Y no Bueno Lo más sí que no Bueno Tienes una imagen Perfecto Un ejemplo perfecto De Pultava De una chica Wow Cada Cada tercera chica Es muy guapa Porque por ejemplo En Europa Puedes ver Una De cien Que tiene un poco De cara Del cuerpo Oye Y tú saliste con una Española No Bueno Una vez Pero el problema De las chicas españolas Bueno La mentalidad Es que ellos prefieren estar con la gente Un poco Con los chicos españoles ¿Sabes? Y ahí Ellos dicen que Ellos prefieren estar con los chicos españoles Y no mezclar el sangre ¿Sabes? Por eso la gente Bueno Las chicas en Europa No están tan guapas Porque no hay Que racista Bueno Y es que Por ejemplo en Ucrania Rusia Kazajstán Y todos estos países Post Soviet Union Estaba mucho Bueno la mezcla de sangre Los tatares Los monogolos Y por eso Las chicas están tan guapas En Europa No estaba tanto cambio del Tanto cambio del sangre Estaban las mismas Alemanes, franceses Alemanes con franceses Y por eso No hay tanta variedad De Del sangre Y por eso Oye ahorita estoy Estoy curiosa Entonces mexicanos A ver contéstame por favor En este videito Y mexicanos también Quieren estar con las mexicanas Y no quieren mezclar el sangre ¿O qué pedo? A ver Contéstame aquí abajo De este videito Ponte que piensas tú Estamos en unas calles Donde Están muchísimos restaurantes Cafés Y todo Y hay un Un famosísimo teatro Lo más grande teatro De nuestra ciudad Cuando yo estaba estudiando En la escuela Cuando yo tenía como 15 16 años Yo estaba estudiando Aquí en teatro Y estaba actuando Por eso Me gusta actuar muchísimo Es que Me salí en unas obras Tengo muchos Buenos recuerdos De este tiempo Porque nos viajamos En otras ciudades Hicimos obras Y todo Pues se ve bonito Si en México en la calle Puedes encontrar jugos No se licuados Y todo Aquí puedes encontrar Estaciones así Con el café Y hay diferente Frío Caliente Con latte Latte macchiato Latte con Diferentes toppings Y hay muchísimos restaurantes así Ucranianos Oye, ¿tú extrañas mucho la comida ucraniana cuando estás en Barcelona? Sí, bueno, echo de menos del borscht Es la única comida que quiero comer siempre Oye, ¿hay restaurantes ucranianos en Barcelona? No, hay uno ruso Hay borscht Tampoco no es igual que aquí Y ucranianos no hay No sé, y en México también Sí, en México tenemos unos restaurantes rusos Solo tenemos un restaurante ucraniano Y varios restaurantes rusos ¿Viste el video con Raulito? Cuando fuimos a comer Qué cansé Y vamos a terminar nuestro camino Vamos al final de esta calle También lo más bonito bonito Yo creo que es mi lugar favorito Llegamos a una casa Ahorita es un museo Pero casa viejísima, viejísima también De siglo XVIII De un famosísimo escritor, poeta, dramaturgo Que se llama Kotlarevsky No sé si escucharon o no En la historia de tu escuela Pues, y esta casita es como de este siglo Está muy bonito Y la gente viene, no sé Esto cuesta como un dólar para entrar Y pueden ver toda la casa dentro Como vivían antes Si van a estar en mi ciudad Por favor entran Es que no tenemos tanto tiempo para entrar Enseñar todo Si quieren otro video de esta casa Escríbeme, dale like Quiero decir muchísimas gracias A todos quienes están viendo mi canal A toda la gente que están dejando amor Abajo del video Likes, comentarios Me da mucho gusto leer estos mensajitos Muchísimas gracias Los amo a todos Si cuando puedo contesto Si no puedo Si estoy viendo acá el comentario Muchísimas gracias por apoyarme Estoy súper emocionada para grabar más cosas Enseñar más cosas de mi ciudad No sé, más cosas de mí Qué más quieren saber de mi ciudad Porque al tiempo que estoy aquí en Ucrania Puedo grabar más cositas Y dale like en este video Dale like a mi amigo Max Que llegó con el dron Y estaba apoyando a grabar y hacer este video increíble Por favor, sígale a Instagram de él También déjalo en comentarios Que quieren saber de él Podemos grabar otro videito con él Vamos por más videos Vamos por más videos Pues llegamos al final de esta calle Miren Este lugar está famoso porque Petro Grande Estar de Rusia En siglo XVIII Estaba descansando aquí Con su caballo Y su caballo perdió una herradura Entonces la gente Hicieron este monumento Que se ve como herradura de caballo Miren Se llama Rotonda de Amistad de los Pueblos Así Pues Cuando caminas Por las calles de mi ciudad Es el final de la calle Si allá Recuerdan Allá sonamos con Genia Es un restaurante muy cool La calidad está muy rica Y desde este restaurante Puedes ver Toda la vista de la ciudad Pum Dale like en este videito Pum 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 Quiero decir muchísimas gracias Que estaba participando en nuestro videito Gracias por apoyarnos Y enseñar nuestra ciudad Bonito ¿Quieres decir algo a mis amigos? Bueno chicos Disfruta la vida Intenta venir a Poltada Estamos contentos que la gente va a venir aquí A visitar nuestra ciudad Y nosotros vamos a venir a México Gracias a vosotros Dale likes ¿Qué más? Suscríbete a Instagram de Max Está grabando unas cosas bonitas Si vas a seguirme Pues voy a grabar más Porque ahora no hay sentido grabarlo algo Si Dale un amor a mi amigo Por favor Que buena onda Y por favor Bienvenidos a nuestra ciudad Vamos a recibir con todo amor Si Pues dale like a Ana Y ella va a seguir a hacer los videos para vosotros Seguro que sí Bye Mua 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 Gracias. 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 Gracias.